vamos a cocinar un conejo al ajillo tremendo para empezar vas a cortar el conejo en trocitos bien chiquititos si no lo quieres hacer tú en casa puedes pedir al carnicero o la carnicera que te lo haga y que te corte siempre trocitos no más grandes de esto lo pones en un plato le pones sal y pimienta negra un chorrazo de tomate concentrado un buen chorro de vinagre de manzana o el vinagre que tengas un toque de comino en polvo un chorrazo de aceite de oliva virgen extra de un manojo de cilantro vas a cortar la parte del tallo muy finita justo hasta el punto antes de llegar a las hojas echas la mitad la otra mitad las reservas y le pones tres ajos machacados lo mezclas todo bien que agarre todos los sabores es importante que se mezcle bien el ajo el vinagre el aceite esto lo puedes hacer en el momento y directamente cocinarlo pero si tienes tiempo lo puedes hacer un día antes te quedará calienta la airfryer a 180 grados y cuando esté caliente saca la cesta y de colocando los trocitos de conejo bien separados que se peguen un poquito pero que no estén encima unos de otros colócalo dentro y cocina durante 10 minutos y cuando hayan pasado los 10 minutos vas a subir la potencia al máximo sacas la cesta con cuidado de no quemarte y le echas un chorro de vino blanco vuelves a cerrar y lo cocina durante tres o cuatro minutos más y 34 minutos más tarde abres la airfryer y tienes esta maravilla ponle el verde que te había sobrado de antes conejo al ajillo volando el verde que te había sobrado de antes de estar el verde que llegara a mucho mas la la cabeza y te puedo dar la espada a las pelas que se tratan conữa las pelas que se tratan con el verde que se tratan con el verde que se tratan con el verde que se le gustan con el verde que